Este sábado 30 de abril llega el Metro Fest a Valledupar, vive lo mejor del vallenato en el centro de eventos Río Luna Internacional. Desde las 4 de la tarde, Poncho Zuleta, Diego Baza, Iván Villazón, el Dertallán Díaz, Churo Díaz, Beto Zabaleta, Rafa Pérez, Karen Lizarazo, James Romero, Jorge Antonio Llante y Javier Mata. Aprovecha primera etapa de descuento hasta el 18 de marzo. Informes en Ticket Shop, teléfono 326-361319.